Militares caribeños entrenan para posible misión de paz en Haití. Pero yo lo pa hice. No es que son pacíficas, que los que están fumando hielo en Yol, uno tiene que no se meten con nadie. No, tú te ríes, de verdad. Ustedes han oído una realidad de eso turístico, honestamente, y de que van a venir, un ejército pacífico, de venir para acá e involucrarse con esos haitianos. Yo eso no lo entiendo, man. Haití es el escenario del mundo ahora. Estamos hablando del Consejo de Seguridad de la ONU, estamos hablando de la Liga Mayor. Y en Haití hay paz para mantener. Eso es lo que hay en una guerra ahí. Que no lo quieren decir, es una guerra civil. Señores, van dos intentos de barbecue, de tratar de tomar la casa de gobierno. Ya la invasión Haití está más cerca de lo que nosotros pensamos. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí una vez más, dándole las gracias a sus seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse ahí. Y una sincera y de corazón a esa diáspora. Señores, hoy tenemos a un amigo querido, parte del equipo, Renberto Pichardo, junto a nosotros. Y vamos a hablar sobre el tema que está en la palestra y tiene no solo a República Dominicana y al propio Haití, sino al mundo en vilo, en vela, preocupado. Porque sigue escalando, sigue complicándose la situación allá y uno como que no ve una situación como la luz al final del túnel, como que no se acaba de ver, Piro. Eso es así, señores. Hemos visto que la situación ha escalado y estamos con nuestro amigo Renberto Pichardo, Juan, que nos había sacado los pies y los tenemos el día de hoy aquí. Mentira. Señores, pero esta gente se pone en adelante. Cualquiera que lo oye cree que no tiene mi teléfono para llamarme. Te llamamos, mirate aquí. Qué cierto. Yo estaba en Semana Santa arreglando la casa y poniendo la cosa en orden. Yo lo sé todo, nosotros te tenemos chequeado. Ya lo sabes, en Semana Santa yo despacho a todo el mundo y me toca me arreglar la casa sin gente. Así estaba Barbecue arreglando el palacio de Haití. Ah, sí, sí. Bueno, es que tú sabes que es una serie de Netflix y Barbecue es el actor principal, si se quiere. Porque al final, si tú te pones a comparar lo que está haciendo Barbecue en Haití, no es ni la décima parte de lo que los norteamericanos neutralizaron en Afganistán y en Irak. Entonces tú te preguntas por qué una gente con una capacidad militar tan alta y cuando estamos hablando de la ONU, estamos hablando no solo de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, de China, cómo toda esa grande potencia, con todo ese poderío militar, no pueden salir de un Barbecue. No le interesa, pero lo están vendiendo como un patriota, Ricardo. Yo lo vi ayer en la mañana, que me sorprendió y desde que llegué se lo comenté a Piro, porque nosotros estuvimos grabando un programa con show, que es un catedrático de la Universidad de Nueva York. Ya hemos hecho varios programas con él y con él tocamos ese tema, pero yo lo pude apreciar en Sky News y en BBC. Mi esposa es británica, allá nosotros vemos la noticia del Reino Unido y querían venderlo como un Robin Hood utilizando ese nombre, que Barbecue era Robin Hood y a mí me chocó. Otro punto que yo quería tocar, que me ha llamado la atención a ver qué ustedes opinan. Tú estás hablando de China, de Rusia, de potencia, país del primer mundo, ahí está Canadá, ahí está Francia, ahí está todos los países grandes, pero hay un nuevo elemento, con la caída de la posibilidad de que Kenia viniera a intervenir, ellos están reclutando ahora países del Caribe. Ustedes no vieron, de que Bahamas, ilitas del Caribe, están entrenando 300 militares, que ellos que van a venir a resolverlo de Haití, gente de las islas, digo yo, pero ¿y esto? Gente que son pacíficas, que los que están fumando hielo, en Chol, uno tiene que no se meten con nadie, no, tú te ríes, de verdad, ustedes han oído una realidad de eso turístico, honestamente, y de que van a venir, un ejército pacífico, de venir para acá involucrarse con esos haitianos, yo eso no lo entiendo. Pero ellos deberían, como es Robin Hood, porque lo quieren vender a Barbecue como es Robin Hood, en Reino Unido, ¿verdad que sí? y esa cadena multinacionales. ¿Que lo lleven para allá? No, que vengan ellos pacíficamente, que manden una sumisión de paz pacíficamente, y que breguen con él, hablando con él, a ver. Sí, pero vuelvo. ¿Cómo es que se llamaba el cardenal Richelieu? Era el que tenía problemas. sí. ¿Cómo que lo dijo? Sí, exacto. No, el sheriff de Nottingham. 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 Pero déjame decirte, estamos hablando de un país que tiene ya una historia con la ONU y con la misma OEA. Entonces no es algo que no se ha hecho antes. ¿Cuántas veces no ha habido soldados norteamericanos y de potencia en Haití? ¿Cuánta fuerza de paz de forma directa no ha enviado la ONU a Haití? Porque tenemos un historial y están actuando como que, como que no, nosotros no sabemos cómo es que le va a aumentar el problema. pero cansados de Haití están ellos, de ellos directamente. Entonces venía ahora, dije que no, que vamos a buscar por otro lado, a Kenia, que el Caribe, que el diablo y su hermano. Para mí es una forma de comprar tiempo, de dilatar su participación en la situación y dejar que Barbecue y quien sea que se esté sponsoreando por atrás, pues siga avanzando al punto de ellos tener excusa de no haberse metido. Porque volvemos al mismo punto. Fíjate, lo que se está desplegando en Haití es una millonada diaria de dólares, municiones, en pertrecho, en raciones, en alimentos. Pues no se le acaban los tiros, yo no he visto una cosa igual. Y ellos no están gritando, enseñando el arma y ya, ellos están tirando. Claro. A diario, a diario. Eso va para cuatro años. Oye, porque yo de verdad quiero que me lo expliquen. ¿Cómo dice? Militares caribeños entrenan para posible misión de paz en Haití, pero yo de los países. Militares de Jamaica, Bahamas y Belice realizan hoy en Kingston, tú ves, un periodo de entrenamiento para sumarse como equipo caribeño de mantenimiento de paz. Y en Haití hay paz para mantener. Eso es lo que hay en una guerra ahí. Que no lo quieran decir, es una guerra civil. Hay una guerra civil. Señores, van dos intentos de Barbecue de tratar de tomar la casa de gobierno. Tomaron el Hospital General hoy. Tomaron el Hospital General. Exacto. Ayer mismo aparecieron cuatro muertos más en el área de Petionville, que es el área de los ricos. Ya están metiéndose en áreas donde ellos no entraban, que se respetaban y que estaban blindados. O sea, eso está fuera de control. 53 mil personas han huido de Puerto Príncipe en las últimas tres semanas, dice la ONU. Fíjate en esto. Eso que tú tocaste es muy interesante. Te voy a explicar por qué. Ha habido una evolución en el último año de conflicto en Haití a nivel de estrategia militar. Es como si tú hubieras agarrado a Barbecue, por ejemplo, lo quita y lo pone, espérate, y pone otro. Te voy a decir por qué. Ellos al principio se conformaron con MTS, con controlar la parte de Haití por donde pasaba la ayuda internacional para que el que tuviera, por ejemplo, en el oeste no recibiera las raciones que venían del este. ¿Verdad que sí? Y se quedaron ahí. Y de buena primera empiezan sistemáticamente a dar golpes en lugares que antes no habían contemplado, pero que son estratégicos. Precisamente para mantener el poco esquema de funcionamiento que tenía Haití. Y ese calamiento viene muy rápido. O sea, es algo que al parecer no se había contemplado primero. Imagínate que tú tienes un plan. Cuando tú tienes un plan, tú pones primer paso, segundo paso, tercer paso hasta la conclusión del plan. Pero esto es como si hubiera entrado un plan nuevo y si tú conjuga eso con la utilización de drones, de alta tecnología, de la sobrecarga de municiones que están entrando ahora, etcétera, etcétera, entonces tenemos que decir que hay un jugador usando drones de alta tecnología, drones de 20 mil dólares. Es lo que te digo. Y no hay comida. Exacto. Entonces hay un jugador o un grupo de jugadores financiando lo que se está haciendo. Pero mira, en la misma noticia y donde se complica esto, Remberto, es una encerrona para nosotros y para ellos. No es que ellos vienen para acá, esos caribeños. Ellos van a acercar. Oye, su realización forma parte del compromiso asumido por la comunidad del Caribe y otros actores internacionales para proteger la seguridad en la zona y apoyar los esfuerzos por restablecer la calma en la nación franco. Ellos van a hacer, como hicieron los gringos en Miami, que por ahí no cruza un haitiano, ni nada, que blindaron eso, ellos van a blindar aquí abajo también. Este es un segundo filtro para que de Haití no puedan llegar a las islas. que se queden en tierra o cojan para acá. Entonces, eso significa, eso significa, es un cerco, pero oye, eso es bueno, te voy a decir por qué, porque eso va a forzar la jugada a que se aclare esto. Si hay un cerco, entonces, ¿no van a recibir suministro la banda criminal haitiana? Mira, de los 116 mil desplazados del área metropolitana en los últimos meses, nada más en marzo hubieron 17 mil. ¿Qué? Entonces, ya es un éxodo masivo de verdad. Bueno, éxodo masivo notorio, porque nosotros tenemos ya aquí no se habla español en los sitios, prácticamente, y yo no te estoy hablando de metido en los barrios, yo te estoy hablando de que tú vas a comprar jumbo y tú oyes creol sin freno, tú vas a la sirena creol. ¿Tú sabes quién es que está dando el entrenamiento? Es el gobierno canadiense. Pero ellos... Que fueron los principales causantes y los primeros en crear este caos. Sí. Y en acusar a nosotros y hacer mil vagabonderes. Y el gobierno canadiense que suena muy poco, la gente dice que son los gringos, que los franceses... No. El padre creó este caos y volvió a incitar al odio entre las donaciones y la vaina y acusarnos de clavitud y un sinnúmero de disparates fue Canadá. Pero déjame decirte que la presencia más fuerte en Haití a nivel de ONG internacional y como tú quieras y de empresa es canadiense. Eso es así de sencillo. La mayor inversión que se ha hecho en exploración de mineras, en exploración empresariales, en modelo de negocio, en lo que fuere, es canadiense. Mira, tú sabes que yo, antes de que esto se hiciera público, de que la gente tuviera la información, de que tuviera tan caldeado el tema de Haití, yo tenía informaciones por altas esferas de que se había contactado a República Dominicana para que se hiciera la base aquí de una misión pacificadora. Eso se está cabildeando hace mucho más de un año, no se había hecho público, yo no tenía cómo comprobarlo. Hoy lo digo porque ya hoy lo vemos y aquí se me está corroborando. El gobierno dominicano por razones políticas y de que somos nuestros vecinos y no puede traer otro tipo de complicaciones, se negó. Y a mí se me dijo en ese momento que era desde Jamaica que se iba a tomar la acción. Pero, ¿te acuerdas que tú y yo lo hablamos? Mira la prueba ahí. Es verdad, todo lo que me habían dicho era verdad. Ya la invasión Haití está más cerca de lo que nosotros pensamos. Haití es el escenario del mundo ahora. Cuando tú hablas de Haití, tú no estás hablando de una media isla tercer mundista. Estamos hablando de que quien tiene el ojo puesto en Haití es el mundo. Estamos hablando del Consejo de Seguridad de la ONU, estamos hablando de la Liga Mayor. Me sorprendió ver una noticia teledirigida en BBC y en Sky News hablando del tema de haitianos con nombre y apellido y barbecue y queriéndolo vender como un Robin Hood utilizando esa palabra. O sea, un tigre que le roba a los ricos para darle a los pobres, un salvador. ¿Entiendes? Eso es teledirigido, hay un dinero detrás y no hay quien me diga que no. Pero mucho. Eso tiene un objetivo, eso no es a lo loco, pino. Pero mucho. Mandó una notada de prensa a tú, a vejita de la pública, a Sky News. Y en televisión en Sky News, mano, tú estás loco. Pero al final, ¿qué es lo que se ha logrado con esto a nivel político en Haití, no económico? Retrasar las elecciones y retrasar las elecciones y retrasar las elecciones. Pero es que no hay condiciones para hacer una elección. El que me habla a mí de elecciones en Haití y yo le voy a decir a usted qué fue lo que usted se metió. Hongo, ayahuasca, qué fue lo que tú te dijo. Ahora saca barbecue de la ecuación qué tan diferente. No, pero ahí está Iso y está muchísima otra banda. Sácalo todo. Está lo que se yo que de Dios. Mi hermano, ahí hay un reperpero de tres pares. Eso no está cómodo. Pero vuelvo y te repito, es que todos tienen un financiero. Pues es que lo que ellos usan cuesta un dinerario. yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que te quiero decir es que eso, mi hermano, es que un consejo que ya entre ellos mismos están boicoteando. Ya ayer supuestamente se iba a hacer el nombramiento del consejo. Barbecue intenta tomar la casa de gobierno porque no es el palacio como dicen, es la casa de gobierno una vena que hay. No se logra. El primer intento había una mujer, entre ellos mismos la estaban atacando de femenina. O sea, ella mejor se fue de ahí. Yo me voy de aquí, yo no quepo aquí. Pero por menos de ahí se ha metido la ONU en Haití. Por el 10% de todo lo que tú estás diciendo se ha metido la ONU en Haití. Y es un menudo lo que hace falta para meterse ahí y no aparece en los cuartos. Pero, pero, pero esa es la parte que a mí me da miedo. Yo digo un menudo comparándolo con Gaza, comparándolo con Ucrania, con África, que ahora mismo, tú ves ahí, una nave abierta de dinero. Hay jugadores privados en Haití que ese dinero lo ponen sin problema. Lo que están metidos en Haití, lo que están metidos en Haití, no son, o sea, tú tienes a Unigol con concesiones mineras en Haití, Unigol es una compañía multinacional que lo que más tiene. Cuarto, para ponerte un ejemplo. Una cosa que yo no he entendido, en la operación inicial, la de Kenia, no se contratará este nuevo ejército que están preparando los canadienses y este nuevo operativo, pero el costo eran 600 millones de dólares. Yo lo he dicho repetidas veces. No es el tema de que se solicitó menos, aprobaron mucho menos, que no se ha juntado. Yo lo que digo es ¿por qué República Dominicana no ha puesto de todos esos préstamos que se cogen y de todo el dinero que aquí se produce y de toda la vaina? ¿Por qué no pone 100 millones de dólares? Se lo aplaudimos. Yo se lo aplaudo. Se lo aplaudimos. Pero dan el primer paso arriba de toda la ayuda y fuerza a los gobiernos internacionales a que completen la operación y vamos a resolver ese lío. Porque a nosotros no conviene que Haití esté en buena. Ojalá yo que Haití estuviera mejor que aquí. Es que nosotros comercializamos con ellos. A nosotros no entra un dineral del negocio con Haití. No es que ellos van a venir para acá. Sí. Ellos van a estar bien allá en su país porque ellos lo que están es en modo instinto supervivencia. Sí, es así. Pero fíjate. Pero sí yo allá también. Mire, yo vi un video de un muchachito que salió, que el tira habló más bien que el diablo. Él habló, acabó con la ONU. Digo, yo no sé por qué que a ustedes lo están atacando. Cuando en la marcha él se pronunció porque la ONU no tiene potestad ni nada para exigir la República Dominicana. Como vimos el video del comerciante ahorita que estaba hablando también en el nuevo diario Valga la Cuña y el tiguerito decía pero aquí se está obviando algo y a nosotros al pueblo haitiano. Nosotros no queremos estar fuera del país. Nosotros queremos volver para nuestro Haití. Nosotros no queremos intervención. Nosotros no estamos solicitando vainas refugiadas. Nosotros lo que queremos es estar bien en mi país. Yo no quisiera haberme ido nunca. El tiguerito habló por mil. Sí. Muchacho joven. Pero fíjate, fíjate en esto. ¿Pero oíste, Piro? Sí, habló bien él. Fíjate en esto. Y tienes razón porque a esa gente lo han consultado. Mira, con el gringo Renberto nosotros estábamos hablando y el tipo tiene contacto con una federación de juntas de vecinos del propio Puerto Príncipe. Ellos no están a favor del consejo. Tampoco están a favor de la banda. Y ellos entienden que es el pueblo haitiano que tiene que resolver su cuestión. Y ellos quieren que se les dé la oportunidad que ellos son más. Están siendo víctimas de lo menos y ellos tampoco están en centros refugiados aquí ni en ningún lado. Ellos quieren que les resuelvan la vaina. Y esos organismos internacionales y todos ellos quieren meter la nariz y no quieren que se resuelva. allá por lo haitiano. Pero lo que te estoy diciendo es que están retrasando las elecciones. Las elecciones están retrasando y alimentando el caos. Exacto. Porque elecciones no se puede haber. Hay que organizar eso primero y matar a la banda y resolver con la banda. Pero déjame decirte una cosa. Por ejemplo, la actitud de la actual administración que no es diferente a la pasada administración aquí en República Dominicana. Ellos van y hacen un convenio sobre el canal en el 2021. cuando agarra y se arma el lío del canal obvian el hecho de que filmaron por él. Compran vehículos blindados para salvaguardar la frontera pero no le dan presupuesto para mover la logística de esos vehículos blindados. Hacen un muro pero no lo dotan de lo que era la parte inteligente videocámara vi unos videos que ya empezaron a romper la malla ciclónica del muro. Es lo que te digo ellos dicen una cosa pero no presentan ni siquiera para este lado la parte económica que movería la logística de la seguridad fronteriza de la República Dominicana. O sea, ellos hacen un show de que están haciendo pero no lo ponen en funcionamiento viabilizando precisamente ese éxodo masivo hacia acá que ya lo tenemos no es que lo vamos a evitar o sea ya lo tenemos tú no puedes salir de tu casa anda en la calle y se mantiene y se mantiene exactamente es como tú dices ¿por qué en lugar de agarrar y hacer todo ese disparate? Ah, una fuerza de paz son 600 millones mira te pongo 200 de dólares ¿y ahora? Yo creo que este es un tema que hay que seguir dándole valga la redundancia seguimiento que pasa el tiempo y lo que va es poniéndose más caliente y lo que nosotros queremos es una solución que lamentablemente no se ve venir por todo estos tiempos señores Renberto gracias por venir por estar con nosotros siempre cuando quieras coge el teléfono para la próxima pero lo cogí ahora hay que coger y llámate mentira mentira señores gracias por estar con nosotros somos Pueblo TV gracias a los que se han suscrito al canal invitando a que lo hagan los que aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo y para concluir yo les voy a decir algo a nosotros nos están poniendo un bobo yo no veo unas reales ni buenas intenciones ni buena voluntad de resolver el tema de Haití porque si hubieran querido no hubieran dejado que coger ese cuerpo y se pusiera de ese tamaño somos Pueblo Media somos Pueblo RD no hubiera que no hubiera